Pues a pesar de su gran popularidad, porque muy galán, el hombre muy buen actor Él desapareció del radar durante casi una década ¿Cuál fue la razón? Aquí nos lo dice de primera vez Hablar contigo, de lo que siento Yo nunca te lo he dicho Pero creo que tú hablas Ahora sí ando rompiendo cochinitos para buscar monedas Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores Así fue como Rafael Rojas arruinó su carrera Rafael Rojas es un actor costarricense que tuvo mucho éxito en telenovelas como Quinceañera y Teresa Que lo convirtieron en uno de los galanes de mayor éxito en el público femenino de México El resto de América Latina y de Estados Unidos Donde se veían estos melodramas ¡No te lo juras! Gerardo, Gerardo eres el único que puedo confiar, Gerardo Gerardo, ¿qué necesito? Sin embargo, debido a circunstancias y decisiones del actor La lejanía con el mundo del espectáculo dio lugar a rumores que acabaron con su reputación y su carrera Alejándolo de la actuación Que tanto amaba y para lo que se había preparado toda la vida Hola amigos de Tutoriales Gerberín El día de hoy les vamos a contar cómo fue que Rafael Rojas arruinó su carrera Desde que salió de su natal Costa Rica hacia México Buscando fortuna y proyectarse como un gran actor en las telenovelas exitosas que se producían en México Lo logró en parte, ya que él había estudiado actuación y desde muy chico sabía lo que quería en la vida Rafael subió muy alto en poco tiempo Pero así también fue su caída, estrepitosa, al grado tal que rumores de que andaba en calidad de indigente En las calles de la Ciudad de México acabaron con su reputación Todo eso y otros detalles de su carrera y de su vida personal se los vamos a contar en este video Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal Y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido Si ya tienen su botana y bebida preferida y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos Veamos este caso Una golpiza un poquito real, pero bien, ahorita vamos a seguir grabando Y luego hay que dar un tiempo para las otras secuencias Rafael Humberto Rojas Morales nació en San José, Costa Rica, el 16 de abril de 1961 Conocido como Rafael Rojas, es un actor costarricense nacionalizado mexicano Y ha trabajado en televisión, cine y teatro, además de ser modelo Nacido en San José, Costa Rica desde pequeño, Rafael Humberto Rojas Morales Se inició en la actuación con solo 7 años Los papás de Rafael fueron José Francisco Rojas y María Enilda Morales Y desde que tiene memoria le gustó la actuación Participando desde muy chico en las actividades artísticas de su escuela en la capital de su país En donde recuerda que a los 6 años tuvo un papel en su primera obra de teatro Una puesta infantil en San José Viendo que tenía esa vocación Sus papás lo inscribieron en el Conservatorio de Castella de Costa Rica en donde estudió actuación En su país estuvo participando en obras de teatro y también trabajó en algunos proyectos como modelo Se sabe que se casó cuando tenía 19 años y tuvo una hija que se llama Isla Costa Rica es un país pequeño, aunque en teatro tiene gran tradición Pero apenas comenzaban a realizarse películas y él en 1984 Rafael tuvo una pequeña participación en una película de terror costarricense mexicana Llamada La Cegua, dirigida por el cineasta Antonio Iglesias Y producida y escrita por Oscar Castillo Con las actuaciones de Isabel Hidalgo, Blanca Guerra, Oscar Castillo, Ana Poltronieri y Alfredo Catania Esta cinta estaba basada en una de las tradiciones y leyendas de ese país Llamándola Cegua, una mujer muy hermosa que se aparece por las noches a los viandantes Pero que se transforma en un terrorífico monstruo con la cabeza y cara de caballo Viendo que necesitaba crecer, Rafael buscó más opciones fuera de su terruño y escogió México Ya que en este país podía consolidar su carrera Pues había oportunidades de trabajar en cualquiera de las opciones Es decir, telenovelas o cine, incluso en teatro que era donde él se había desarrollado Por lo que en 1984 llegó al país azteca, a la capital Rafael se instaló en la Ciudad de México y luego luego comenzó a buscar oportunidades de trabajo Lo cual no resultó nada fácil considerando que no llevaba ninguna recomendación Solo sus estudios y las pocas oportunidades que había tenido en su país Muchos años después, en una entrevista telefónica que le harían Rafael revelaría que recién llegado a México hubo un productor que no creyó en su currículum Pues estudió en un conservatorio y desde los seis años se dedicó a la actuación El productor puso en duda lo que Rojas le había enseñado y sus constancias Y le preguntó que si con ese currículum alguna vez tuvo que sacrificarse con alguien Pero Rafael respondió que en su país no se manejaban las cosas así A lo que el productor reviró que en México sí Que la mitad de la carrera de un actor se hacía en escena, en la actuación Y la otra mitad se hacía en la cama de alguien poderoso que daba los papeles y contrataba Rafael se sintió ofendido, pero no le dijo eso a la persona que lo entrevistó Por lo que decidió optar por lo más diplomático y le dijo que por ese momento a él Personalmente no le interesaba, que seguiría intentando, que agradecía el ofrecimiento Esa fue una triste realidad que Rafael no se esperaba en México El actor no reveló el nombre del productor, pero se sabe que no era solo a él a quien le había hecho esta oferta De hecho era muy conocido en Televisa por aprovecharse de los actores jóvenes Que buscaban oportunidades de realizar su sueño como actores en la empresa, en las telenovelas Uno de los romances más sonados de este productor fue el que tuvo con el actor Eduardo Yañez Rafael siguió picando piedra, como dicen, y por fin debutó con un pequeño papel en una película universitaria En televisión participó en la serie La Hora Marcada y después en su primer proyecto Martín Garatuza, es una telenovela mexicana de época dirigida por José Caballero Producida por Fernando Moret y Rocio Campo para la cadena Televisa Se transmitió por el canal de las estrellas entre el 16 de junio y el 31 de octubre de 1986 Allí, Rafael personificó a César de Villaclara En 1987 trabajó en la telenovela Pobre Señorita Limantur Dirigida por Pedro Damián y producida por Carla Estrada para la empresa Televisa Fue transmitida por el canal de las estrellas entre el 23 de marzo y el 23 de octubre Fue protagonizada por Ofelia Cano y Víctor Cámara, con las participaciones antagónicas de Úrsula Prax, Manuel Zaval, Julieta Egurola, Patsy y Beatriz Heridan y contó con las actuaciones estelares de Silvia Derbez, Roberto Ballesteros, Alicia Rodríguez, Gustavo Rojo y la primera actriz Keta Lavat y las presentaciones estelares en las telenovelas de Thalía y Franco Era en realidad un gran elenco Como anécdota y para que Rafael viera cómo se cocían las habas en México, en una escena dirigida por Pedro Damián, donde Ofelia tenía que darle una cachetada a Úrsula La villana se enojó tanto que arrastró y golpeó a Ofelia y la producción no podía separarlas Víctor Cámara, quien venía de exitazos en Venezuela como Topacio y La Intrusa, fue el protagonista a sugerencia de Ofelia, pero al no funcionar la telenovela, el tigre escárraga montó en cólera en contra del actor exclamando que a quien se le había ocurrido ponerlo en pantalla Fue como un pleito de vecindad, pero protagonizado por gente fifí Un año después, la carrera actoral de Rafael Rojas despuntó en Quinceañera, una telenovela mexicana producida por Carla Estrada para Televisa en 1987 y fue protagonizada por Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Thalía y Rafael Rojas, con las participaciones antagónicas de Sebastián Ligarde, Nailea Norbind, Julieta Egurola, Armando Araiza, Inés Morales y Karen Sentíez Además de las actuaciones estelares de Blanca Sánchez, Jorge Labat, Luis, Bayardo, Margarita Sanz y Fernando Cianquerotti Rafael interpretó el personaje del hermano de Adela Noriega y el novio de Thalía Zodi Gracias al éxito sin precedentes de este melodrama juvenil, el actor ganó mucha popularidad que lo llevó a convertirse junto con Ernesto Laguardia, Arturo Peniche y Omar Fierro, en uno de los más cotizados y buscados galanes de las telenovelas Al año siguiente participaría en otra telenovela de gran éxito, Amor en silencio, en la segunda parte, producida por Carla Estrada en 1988 para Televisa, que se transmitió de marzo a agosto de ese mismo año con un alto índice de audiencia a nivel nacional para luego transmitirse en países de Latinoamérica, Europa y Asia. El tema musical Amor en silencio fue interpretado por la cantante Dulce, siendo de la autoría de Marco Antonio Solís El actor costarricense había dejado muy buen sabor de boca entre el público amante de las telenovelas, principalmente entre las mujeres, y eso lo habían visto bien los productores que lo tenían como primera opción, así que su siguiente proyecto sería el más importante de su vida y lo levantaría a lo más alto en su carrera en ese entonces. Teresa fue una telenovela mexicana transmitida por el canal de las estrellas en 1989, producida por Lucio Orozco y dirigida por Antonio Serrano. Fue protagonizada por Salma Hayek junto a Rafael Rojas y Daniel Jiménez Cacho, con las participaciones antagónicas de Claudio Brock y Mercedes Pascual. Contó con las actuaciones estelares de Patricia Reyes Espíndola, Rosa María Bianchi, Margarita Isabel, Irma Dorantes y Héctor Gómez entre otros. Teresa es una joven bella e inteligente que busca desesperadamente salir de la pobreza agobiante del barrio donde vive. Resentida de la vida miserable que la dejó sin su hermana, planea usar su belleza e inteligencia como método para entrar a aquel mundo lujoso al que tanto quiere pertenecer. Teresa fue un gran éxito y puso a Rafael Reyes arriba de los galanes de ese entonces, en las revistas y demás medios de espectáculo, se hablaba muy bien de él. Se decía que a pesar de que era muy joven su actuación no demeritaba al lado de grandes actores ya actrices mexicanas, por lo que a finales de los años 80 y a todo lo largo de los 90, era uno de los galanes de telenovelas más cotizados y favoritos del público femenino de habla hispana. El protagónico Consalma Hayek le dio a Rafael la oportunidad de trabajar en más de 30 producciones en adelante, en los cuales encarnó a diversos personajes. Destacaron en estos proyectos, yo no creo en los hombres, a telenovela mexicana emitida por Televisa. Protagonizada por Gabriela Roel, Alfredo Adame y Rafael Rojas, con las participaciones antagónicas de Xavi Kamalich, Ana Colchero, Óscar Morelli, Patricia Bernal y Luisa Huertas. Además de las actuaciones estelares de Pilar Escalante, Yolanda Andrade, José Suárez y de los primeros actores Bárbara Gil, Bruno Rey y Marta Navarro. Otro fue Baila conmigo, una telenovela mexicana juvenil producida por Luis de Llano Macedo, para Televisa en 1992. Protagonizada por Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, con las actuaciones antagónicas de Paulina Rubio, Claudia Islas y desde luego Rafael Rojas. Cinco años después, vendría su segundo protagónico, En la sombra del otro, una telenovela mexicana producida por Julisa para la cadena Televisa. Escrita por Carlos Olmos. Fue protagonizada por él y por Edith González, contando con las actuaciones antagónicas de Alejandro Camacho y Adriana Laffan. Sobre esta telenovela, se tenían grandes expectativas, ya que pensaron que Olmos volvería a repetir el éxito de Cuna de Lobos, pero no fue así. La sombra del otro estuvo a punto de ser un fracaso, y esto afectó a todos los actores que participaron en el proyecto. A Rafael lo frustró mucho, porque no volvió a tener los roles protagónicos que había tenido. Hacia fines de los 90 y principios del año 2000, se supo que Rafael ya había formado una familia con la ex modelo Milena Santana, con quien tuvo tres hijas, Isla, Mar y Valeria, pero en el año 2001, fue motivo del inicio de un escándalo que afectaría gravemente su imagen y su carrera como actor. Milena Santana, con quien Rafael vivió 11 años en Unión Libre, acusó a Rafael de cuestiones muy graves. Dijo que vivía un infierno a su lado, pues era un hombre temperamental y dependiente de sustancias que ponía en peligro la vida de ella y sus hijas. Además, reveló que Rojas tenía atracción por hombres y por mujeres por igual y que no le daba dinero para sus hijas. A los conductores de programas y medios que viven de los chismes le servía la boca despotricando en contra del actor, que hacía varios años no se le veía en proyectos televisivos o cinematográficos. A pesar de que Rafael negó todo y dijo que la mamá de sus hijos sólo quería dinero y hundirlo, rompieron su reputación y la dejaron hecho hilos. Sería hasta el año 2009 cuando a Milena le daría un juez la guardia y la custodia de sus hijas y desde allí no se supo más de Rojas. A los Lengua Larga le daría mucho gusto una noticia que se daría después y que acabaría con la poca fama que le quedaba al costarricense. Del año 2000 en adelante, Rafael siguió trabajando, sin embargo, se sabe que sus excesos en la comida y sustancias prohibidas empezaron a afectarlo, haciendo que subiera mucho de peso, por lo que pronto se vio relegado a apariciones en roles de muy poca jerarquía en telenovelas como María Isabel, Serafín, Amor Real, Mariana de la Noche, Pasión, Duelo de Pasiones, Eternamente Tuya. También se sabe que en 2004 participó en la película biográfica del productor de telenovelas Juan Osorio. Un año después también grabó un álbum de música prehispánica y comenzó a filmar una nueva telenovela titulada Flor de Campo. En octubre de 2006, durante la boda de Juan Osorio y su novia Emile Trivera, Rafael Rojas tocó la flauta y un tambor como regalo de bodas del productor y su novia. Le dije claramente que no puede obligarnos a extraer más vagones, porque esa beta de oro ya está agotada, ya no da más. Pues yo opino lo contrario. El último crédito en el que apareció Rafael fue Vidas Robadas, de 2010 trabajando para TV Azteca. Rafael Rojas hizo el papel de Pedro Antonio Fernández Vidal Echeverría y su participación fue muy menor a todos los papeles que había representado. En relación con su imagen, recibió muchas críticas ya que se le vio con demasiado peso y avejentado. Después de esta novela parecía que se lo había tragado la tierra, porque no se le vio más ni se supo de él, sino hasta noviembre de 2015 que un medio local publicó que Rafael Rojas había sido corrido por la policía. Después de que vestido como indígena, se encontraba vendiendo réplicas de piezas arqueológicas en Tisimín, un municipio de Yucatán. Rafael había llegado un Volkswagen Sedán desvencijado y se instaló en una acera, cerca de un parque para vender sus piezas, pero los policías municipales lo retiraron porque no tenía permiso para ello. Cuando lo sacaron los policías comentó que se iría a vender a Río Lagartos. Según dijo, vivía en Progreso, Yucatán. Un año después, se le volvería a ver, pero no actuando, sino aclarando quizá el mayor chisme del que fue objeto. En 2016, una revista especialista en chismes de los famosos revelaría la supuesta condición de destrozo en la que se encontraba el ex galán de telenovelas Rafael Rojas que había desatado fueros por su belleza física y por sus actuaciones en el melodrama. Se dijo que el actor había caído en los viccios y que vivía en condición de calle. Esto fue negado por su compatriota y amiga Maribel Guardia, quien publicó en Instagram una imagen de su ex colega viviendo tranquilo en Costa Rica. En la publicación se dijo que, después de haber pasado por un divorcio muy difícil de la madre sus hijos, se había convertido en indigente, que no tenía hogar y vivía de pepenar basura. De acuerdo con la revista, todo eso lo demostraban con unas fotografías en las que presuntamente aparecía el actor como mendigo. Las imágenes causaron una gran sorpresa para sus millones de fans. Ver aquel artista que fue para muchas una ilusión inalcanzable en ese estado no fue nada agradable para estas admiradoras, menos lo fue cuando Rafael vio el reportaje y las fotografías. Muy enojado, Rafael desmintió lo que la publicación afirmaba, también dijo que desconocía quién era el hombre que aparecía en las fotos, asegurando que demandaría a la publicación que había dado a conocer las noticias falsas. Además de asegurar que se encontraba retirado de los medios por el bien de sus hijas, esto debido a los problemas que tuvo con su pareja, la actriz Milena Santana. Ponían que incluso había unas fotografías de él, de tiempo. Esta difornación que ha salido. El actor acuso a las revistas de chismes de tirarle tirria como dicen en la colonia, es decir, de inventarle hechos no con una sana intención, sino con mala intención de perjudicarlo, además del chisme de que andaba en la indigencia y en el consumo de cosas malas para su salud. También publicó hace algunos años que lo habían acusado de robo de piezas arqueológicas, lo cual era falso, y no sabe de dónde lo sacaron, y también publicaron una fotografía de él con aumento de peso, y dijo que esa foto no era actual y estaba hecha para perjudicarlo. Según Rafael Rojas, había alguien que lo traía entre ceja oreja y cien, para sacarle todas estas cosas, que son muy frecuentes en revistas de chismes, y un chisme le puede afectar a una persona su vida y la de su familia. Reiteró que su vida era otra, que tenía proyectos de negocio y vivía feliz con su nueva esposa, pero esta situación le hizo salir de su silencio. Advirtió que no es de pleitos ni litigios, pero es cierto que esta vez los de la revista de chismes habían llegado demasiado lejos, es más, si algún abogado costarricense quisiera tomar este litigio, estaba dispuesto a demandarlos, irían 60 a 40. Era un pleito ganado, porque todo lo que están diciendo es un invento, de principio a fin. Me ofrezco como tributo. Me dijo que aquí estaría una persona que necesita mi ayuda. Claro, debí imaginarlo. Pero las cosas malas a veces traen cosas buenas, y Rafael dijo que llegó a sentirse agradecido a la larga de dichos señalamientos, porque le sirvieron para darse cuenta de que, en efecto tenía problemas que afectaban su salud, y de que no estaba desempeñándose en lo que realmente le gustaba, por lo que decidió buscar la sobriedad y la tranquilidad volviendo a su país de origen. Además, contó que se había vuelto a casar con una mujer a la que calificó de ser humano maravilloso, que lo hacía sentirse muy feliz, ya que no tenía por qué vivir más de apariencias. Rafael dijo además que después que dejó de actuar, pasaron los años y le ofrecían telenovelas, pero leía el libreto y decía que no le interesaban, le cayeron ofertas, pero no lo que él quería. Perdió la motivación, se mudó a Cuernavaca, Morelos, en México, se divorció y se volvió a casar con María Magdalena, con la que tuvo dos hijas. Lo último que se supo del actor, es que el 11 de enero de 2017 participó en la serie El final del camino, de TVE, Televisora Española, y en abril tuvo el protagónico de la película Despertar, de la directora Soli Barnau, en una coproducción entre Costa Rica y México. Al día de hoy trabaja en la agricultura y tiene dos fincas dedicadas al cultivo vegetal, ubicados en Ojochal de Osa y en Pérez Celedón, dos departamentos de Costa Rica, donde vive pacíficamente. Aunque ha declarado por redes sociales que es un hombre sano, sobrio y contento, la gente sigue creyendo en el reportaje ese, donde hay unas fotos de una persona que se parece mucho a él en la indigencia, buscando basura, caminando como un autómata por las calles de México. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.